Autoridades de movilidad y tránsito adelantan los respectivos controles en el área urbana del municipio con el objetivo de dar cumplimiento a la norma. Se vienen realizando acá los controles de prevención y verificación de la documentación de los diferentes actores viales, como lo podemos ver acá sobre la avenida Francisco Fernández, en la carrera 33. Ante diversos incidentes viales que se han venido presentando, se dan algunas recomendaciones de parte del área de tránsito urbano. Asimismo, se extiende la invitación a prevenir evadir puestos de control que pongan en riesgo a la ciudadanía. No evitemos el puesto de control porque más de uno apenas ve el puesto de control, sobre todo los motociclistas hacen el giro de nubo y esto puede generar un accidente con algún vehículo que viene detrás de ellos. Pueden colisionar y entonces es peor el problema, en vez de la solución es peor el problema. Entonces la recomendación es andar con los documentos al día, eso es un bien para ustedes, no para nosotros. Ustedes son los que se van a beneficiar de tener un seguro al día, de que le van a prestar su atención médica en el centro hospitalario, de que no va a tener dolores de cabeza, de que cómo voy a pagar la cuenta en el hospital y toda esta situación. Por lo tanto, se continuarán desarrollando los diversos puestos de control de parte de la Policía de Tránsito en Ocaña.